El único fruto del amor Es la banana, es la banana Buen día, amores Me ha llegado la nueva cámara O sea, la cámara, o sea ¡Mi cámara, por fin! Que tiene más calidad que esta, tiene pantallita Y es mía, y puedo hacer con ella lo que quiera Es que me sabe mal esta Voy a abrirlo Y además la batería dura mucho más La batería de esta dura muy poco ¡Ay, mi niña! ¡Mi amor! ¡Mi cielo! ¡Mi corazón! ¡Ay, mi niña! ¡Mírala! ¡Ay, mira cosita! Mira mi cosita pequeña Vamos a cambiar a esta, ¿vale? ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Wow! Es que mira esta calidad Mira, mira... Te echaba de menos Y me he pillado también lo que es Esta, ¿vale? Que es básicamente esta Es esta Me la he pillado también para que no vuelva a ocurrir Es decir, yo si no... No hubiera tenido La amabilidad Y la genialidad De dejarme su cámara No hubiera podido hacer dailies Con lo cual Si esto se vuelve a romper No va a pasar Lo va a pasar, ¿vale? Va a durar muchísimo esta cámara, ¿vale? Me va a durar mucho más de un año Bueno, mucho más de un año Un año, vamos a poner un año, ¿vale? Por si acaso Tengo esta Soy feliz Mira, esta era la anterior ¿Ves? ¿Cómo tiene el objetivo? Tenía este caso de pantalla rota Llevo toda la mañana con mails y cosas Como ya os dije Hay muchas cosas en preparación Incluso ni que sea un viaje de un día Ya tienes que hablar con un montón de peña En plan de Y la vez, dame tus datos Dame una descripción de tu puta madre Y bueno Hace frío, joder Y ayer descubrí lo gustito Que se está aquí tumbada Mira, se ve todo el cielo Y mira cuánta, cuánta Y mira Watermelon Vamos a ver Star Wars 2 Porque vemos la 1 Cuando estuvieron esta gente aquí Hace como muy de día, mierda Tenemos Uh, ¿esto qué va a pasar? Que está roto ¿Cómo lo has atado? De ninguna forma Porque necesito más silla para arrolarlo Hasta tengo que estar más silla Ya no puedo cerrar la arrolarlo con ella ¡Juta! Bueno, yo creo que se va bastante bien Y como hace fresquito Podemos estar con las mantas ¿Dónde está mi manta prefi? No lo sé No lo sé En mi cabeza Oh yeah No hay brazos, no hay manta Voy a entrenar ¿Está enferado o no? ¿No oléis eso? ¿No lo oléis? ¿Sufrimiento? ¿No lo oléis? Porque yo sí ¿Y hueles un peo? No, no, un peo no es Es sufrimiento Efectivamente Efectivamente olía Olía a sufrimiento Joder, hermana Tío, como recomendación así personal Si normalmente de ir un trayecto Para ir de un punto a otro Hacéis el mismo trayecto siempre En plan pilláis el metro O siempre hacéis lo mismo Cambiad un día Yo normalmente vuelvo de casa de Sergio A mi casa en metro Y he dicho Por una vez voy a ir andando ¿Sabes? Y estoy descubriendo calles de Madrid Que ni conocías Lo cual es guay Estoy conociendo la ciudad en la que vivo No sé, como recomendación Cambiado un poquito En plan la rutina Si puedes cambiar un trayecto O cambiar algo que sueles hacer cada día Hazlo un día distinto Porque te pueden pasar cosas Que no te pasan normalmente Das pie A que las cosas cambien Y te cambia un poco también la mente La perspectiva Piensas cosas distintas Está bien para inspirarse, por ejemplo Y más fruta Naranjas y plátano Y limpiacristales, por supuesto Nada, como un poquito de limpiacristales Después de hacer deporte ¿Sabes cuál es el problema ahora mismo? Uno El olor de la comida de mis vecinos chinos No sé qué cocinan Pero oye Tienen unos olores que impregnan la casa Que ni ambibor Ahora mismo estoy oliendo a, no sé A veces huele fuerte Hoy es un olor más normal Pero vamos Sé lo que comen cada día Te lo juro O sea, es increíble Y segundo Mis amigos ¿Vale? Mis amigos La gente que veis en casi todos los vídeos Siempre quedan ¿Vale? Cada día quedamos Pues bien, de puta madre Pero siempre quedan Para ir O a comer Mal O a beber Y joder No quiero Y ahora han quedado Yo quería salir y tal De hecho quería salir a jugar Quería ir a una casa de alguien A jugar A juegos de mesa Me apetece eso Y no Tienen que salir A comer caca Y a ver caca Son unos come cacas Unos catamierdas Que diría el señor Z Eso no es compatible Con la dieta Como comprenderéis Así que ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues ducharme Y quedarme en casa Dios mío ¿Me entendéis? ¿Hay alguien en mi misma situación? Necesito un poco aquí De comprensión De empatía De conexión Mental Entre los otros Ahora mismo Buen día, amores Comenzamos Estaba en la cama Y he escuchado a Chupi Despedir el vlog Y digo Me ha dado un ataque Epiléptico Me he convertido en zombie He encontrado un antídoto Me he curado a mí misma Y he venido A despedir el vlog Vale Así que si hay un apocalipsis zombie Soy la persona A la que queréis sacudir Puesto que yo tendré Que queréis sacudir No A la que queréis acudir Sí Porque tendré El antídoto Y la cura Para toda la población mundial Me voy a dormir Me voy a dormir Estaba viendo la serie de Vis a Vis Que si la estoy Si la estáis viendo Me voy a cagar en los productores Mira Si el director de Vis a Vis Me está viendo O algún productor de Vis a Vis Me estáis tocando Lo que es La moral ¿Vale? Porque me estáis quitando El rollo bollo De la serie Que es por la que yo lo veía Que luego dije Ah pues está bien Y la trama pues me enganche Y al final pues me he enganchado A la trama Y lo voy a ver igualmente Pero joder Me habéis quitado El puto rollo bollo Que había entre la 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 guapísima Rizos Y la rubia Y Que voy a ir Mira como no pase nada Productores y directores De la serie Os voy a ir a vuestra casa Y os voy a reventar la cabeza Es una amenaza real No eh no Pero bueno Que yo que sé Me encargaré en vuestra madre Si seguro Total Si os estáis viendo la serie Me entenderéis Y si no Pues mira Que me voy Me voy a dormir Vale Que os quiero un huevo Y que nos vemos mañana Igual es esto Por ahí Callate Chao Uy